hola amigos y bienvenidos a los rascas bienvenidos al último vídeo del siete y media no es que vaya a desaparecer simplemente va a cambiar el formato así el diseño como ya sabéis la 11 cada cierto tiempo bueno realmente cada dos años suele cambiar el diseño y este ya pues es de 2022 estamos ya en 2024 pues es normal ya hace el cambio así que nada vamos a estos son los últimos rascas que tengo así que vamos a cortar los todos los vamos a arrancar en el vídeo de hoy y nada a ver si tenemos algo suerte en este principio de año y sobre todo tenemos dinero nos da dinero como para comprar otra cantidad de rascas así que bueno poquito a poco vamos a rascarlos todos eso es vamos a doblar esto también hoy no hace falta que doblar rascarlos perdón cortarlos más más tranquilamente hoy lo hacemos así más rápido porque son tengo unos 15 rascas así que bueno espero al menos como mínimo me hubiera gustado sacar 15 euros que los consiga pues no sé es más difícil vamos a ver a ver si la cámara apunta bien eso es muy bien ahí lo ha ajustado lo hemos hecho un poquito más grande así que venga mis cartas son el medio 3 4 y medio vale vamos a ver si conseguimos algo de 4 y medio tenemos un medio por aquí hoy en el primero mira tenemos ya premio ya 4 contra 1 y medio pues mira tenemos 4 euritos mira empezamos bien mira no está nada mal no está nada nada mal 4 euritos por aquí ya de los 15 euros ya sólo nos faltarían unos así que bueno poco a poco poco a poco amarga por aquí tenemos 5 6 7 vale necesitaríamos un 7 y medio que doblaríamos el dinero que estaría aquí 1 son 5 y ya no me da verdad no me daba ya me imaginaba yo 750 euros ojalá ojalá me hubiera tocado los 750 euros por cierto vamos a rascar este eso es muy bien ahí ya está venga otro más vamos a rascar este tenemos por aquí 3 5 5 y medio vale vamos a ver tenemos por aquí 6 pues ya no sé no no sé no no sé no 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 voy a tener nada 7 nada este no tiene nada que serían otros 7 con 50 me parece no sí porque hay una comilla aquí este 7 5 este 7 con 50 y estos son 750 no hay que confundirlo y hay que tener muchísimo cuidado con eso vale bueno no sé cómo serán los nuevos supongo que cambiarán en lo que es el diseño y a lo mejor algo de los premios pero ya veremos 1 medio 3 3 y medio vale 3 y medio es muy poco ya tenemos 3 no creo yo que vayamos a tener nada las 4 5 6 7 7 y sería a ver 150 euros que hemos perdido bueno no pasa nada podría ser mejor y podría ser peor por ahora llevamos 4 euros ganados y llevamos pues 4 rascas así que por ahora vamos a hacer por ahora vamos a hacer es decir si éste tiene premio pues iremos ganando si no iremos perdiendo dinero lo normal que ya es lo normal en nosotros así que venga medio 4 y medio 4 5 6 y medio ahí por uno hubieran sido siete 5 y medio vale aquí tenemos premio tenemos premio que tenemos dos euritos mira dos euros bien bien en 4 5 6 euros vale por ahora vamos ganando 6 euritos que no está nada mal no está nada nada normal así que venga vamos a por el siguiente a ver si conseguimos algo de premio llevamos 4 5 6 euros vamos a empezar por la banca tenemos 2 4 5 6 6 6 6 6 no sé yo si lo conseguiremos medio 1 y aquí como no tenga 6 bueno no tengo 6 ya me parecía mucho bueno un eurito eso para que veáis que a veces también se pierde un euro nada más es decir esto no nos quiere decir que cuando pierdes que es un montón de dinero no también podemos perder poco que realmente no es que perdamos vale pero bueno se suele decir así muy bien 4 medio 5 y medio tenemos 5 y medio y por aquí ya tenemos 6 por cierto dejando en los comentarios qué tal habéis pasado las navidades qué tal esta navidad 2023 y qué pensáis para este año 2024 será mejor peor ya veremos 4 5 y medio me lo puedes dejar los comentarios al igual que los comentarios me podéis dejar cualquier sugerencia vale yo siempre sabéis que estoy abierto a sugerencias 1 y medio o 4 y medio madre mía con 4 y medio me da que no me va a dar verdad 2 5 6 7 ay si con 7 madre mía venga a ver 75 euros hombre esto me hubiera venido muy bien pero muy 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 bien venga otro más hombre hemos empezado con 4 euritos después 2 euros más venga 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 que necesitamos más premios 3 4 5 5 y medio este puede ser vamos a ver 1 a 7 3 4 5 5 y medio y aquí 7 nada 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 con chales 3 4 5 y medio y por otro no tenía 7 ya llevamos unos cuantitos ya llevamos unos cuantos rascas 1 2 3 4 5 6 7 con este sería 8 rascas 8 rascas y tengo 6 euros así que bueno voy perdiendo 2 euros todavía venga esto se puede recuperar venga ánimo ánimo 4 5 5 y medio 5 y medio venga como tengo un 2 un 5 eso es que estaba pensando o me tocó 5 me tocó 6 y me tocó 6 así que nada nada un eurito tampoco nos he perdido mucho prefiero prefiero perder este euro y puede ganar 4 en este que es el que va a contener dinero desde que va a conseguir dinero venga vamos a ver si conseguimos dinero en este tenemos medio 5 5 6 7 7 y medio uff a ver que tiene este este ya sé que tiene premio porque esto no tiene más de 7 y medio así que nada 3 y 4 vamos a ver si conseguimos un euro eso es me lo imaginaba que va a ser un euro así que nada en realidad son 12 euros bien 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 son dos euritos entonces tenemos 4 5 6 7 8 euritos bueno tampoco no es mucho eh venga hay que mejorar hay que mejorar medio 2 3 3 4 5 5 y medio 1 ya tenemos aquí un 5 un 6 veis que no falla es que no falla esperemos que los nuevos sean diferentes y no sean tan previsibles por favor si sois tan amables señores de la 11 y señores de la 11 venga nos quedan los tres últimos venga vamos a por ello vamos a ver si conseguimos algo de premio vamos a ver 1 que lo dicho muy alto 3 4 4 y medio 25 así que ya no tengo nada si ya con el 5 ya no tengo una 5 y medio y aquí perdido 750 euros así que nada venga a por los dos últimos venga vamos a por los dos últimos aquí está que ya lo tenemos guardado ya tenemos el 7 y medio guardadito así que 5 6 y medio este puede que tenga 6 y medio 4 bueno 4 5 6 7 nada 6 y medio 7 eran 75 euros es demasiado para nosotros venga el último rasca del 7 y media por cierto aquí os dejo todos los premios como veis que desde 2022 23 24 han pasado dos años ya por eso cambia cada dos años más o menos cambia el diseño bueno más o menos cada dos años cambia así que venga medio 4 y 5 5 y medio y aquí ya tenemos 5 6 y 7 pues nada que eran 4 euritos que me hubieran venido bastante bien así que nada concluimos el rasca del 7 y medio 7 y medio 7 y media de un eurito con 4 5 6 7 8 euritos así que nada amigos míos muchísimas gracias por verme dan un buen like suscribiros y nos vemos adiós